Verdaderos estudiantes y quienes no Estoy seguro que a más de algunos Les pidieron copia ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de aprender Desecharon el aprendizaje Desecharon escuchar lo que el maestro decía Y decidieron cortar clases Decidieron no oír Aunque estaban ahí presentes Decidieron no oír la enseñanza que el maestro estaba dando Cuanto más nosotros seremos faltos Si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios Si nosotros no indagamos en la palabra de Dios Jesucristo nos aconseja Escudriñar las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y ellas son las que dan testimonio de mí Jesucristo fue claro y contundente Él nos dijo Vete a buscar el libro del código de Da Vinci Vete a buscar aquel libro que el hermano Julano escribió Él dice Escudriñar las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna No hay caminos cortos en Dios No hay manera de que nosotros Recibamos lo que recibimos De la palabra de Dios En otras formas En otras maneras Usted podrá leer Cuanto libro usted quiera Pero esta palabra No la deje de leer Porque esta palabra Le quita la venda de los ojos A veces hacemos cosas Que creemos que están bien Aún estando en la iglesia Creemos que están bien Pero cuando nosotros Permitimos a Dios Que nos ministre por su palabra Cuando nosotros meditamos en su palabra Y decimos Un momento Yo estoy fallando en esto Estoy fallando en esto Y en lo otro Dice Dijo Salomón Atrapadme las zorras pequeñas Porque son las que echan a perder la vida No era el huracán No era el terremoto No era la inundación No era nada de eso Las zorras pequeñas Y si usted Conoce Lo que son las zorras Son animalitos Un poquito más Grande Que un gato Pero eso sí Que cuando se entremeten En los cultivos Hacen estragos Y usted En la mañana siguiente Llega a su trabajo Y usted dice ¿Qué pasó aquí? Mira Si es el maíz Si es el frijol Lo que sea Usted lo encuentra Desarraigado totalmente Y no se lo come Sino solo por hacer el daño Solo por buscar la raíz Eso es tipo Del enemigo El enemigo no le va a destruir De una sola vez Así No necesita destruirle De una sola vez Muchas veces Muchas veces Estando en la iglesia Nos tiene atrapados ¿De qué manera Nos tiene atrapados? Comenzamos a ser rebeldes A la palabra de Dios No queremos escuchar Lo que el pastor Está diciendo No queremos escuchar Lo que el maestro dice Porque no estoy de acuerdo Con lo que él está diciendo En vez de decir Señor amén Señor amén No me gusta Pero amén No me gusta No estoy de acuerdo Pero amén Es tu palabra Yo la respeto Y yo la reverencio La palabra Porque es la palabra De Dios Cuando el cristiano Comienza a perder La reverencia Por la palabra De Dios Comienza a entrar En rebelión No hay otra palabra Que le pueda decir No es que Acá No es rebelión Contra el Dios mismo Contra su palabra Podemos venir A la casa de Dios Y estar aquí Pero que se yo En el momento Usted está poniendo Más atención A su cabello A su cartera A su vestimenta Que a la palabra De Dios Atrapadme las zorras pequeñas De entre nosotros Quizás no haya Alguien que esté adulterando Quizás no haya Quien esté fornicando Quizás no haya Alguien que esté borracho Porque nos vemos Como Ah no Pecados mayores Pecados de muertes Pero dentro De la misma iglesia A veces Cuando la palabra Se está dando Hay pecados Que nos están Nos están Excavando Los fundamentos Nos están Abriendo agujeros Nos están Abriendo grietas Para que el agua Comience a entrar Y una vez El agua Comienza a penetrar Comienza a podrir Comienza a hacer Un estrago tremendo Y no nos hemos Dado cuenta Sin esta palabra No hay luz A nuestra vida Sin este libro Nosotros No hay No tenemos dirección Como buscar a Dios No tenemos No tenemos Una brújula Que nos diga Allá está Cristo Así es Dios Así es tu padre Así es la casa de él Así es donde tú Vas a llegar Así va a ser tu casa Así va a ser tu parecido Con él Así va a ser tu carácter Así va a ser Todo tu ser Como Cristo No Sin este libro No podríamos Encontrar nosotros La manera De seguir a Jesús Por lo tanto Debemos De escudriñar Las escrituras Y como punto Número cinco Vivir en santidad Vivir en santidad Es estar separado Del mundo Para Cristo Nadie puede estar Separado Amén Déselo fuerte Porque es para él No es para mí Es para él Una vez Recibimos a Jesús Jesús nos separa Para él Una vez Recibimos a Jesús Hemos comenzado Una profesión Que nos llevará A cielo Por lo tanto Debemos de ser Puntuales Y muy responsables Con esto Luego Nos congregamos Déjenme decirle Que en el congregarse Hay un calor Hay un ambiente Hay una hermandad Hay una familia Que se forma Hay una familia Que se fomenta Que comienza A A atraer Su corazón Su vida Su mente Su alma Y usted le hace falta Ver a los hermanos Y usted le hace falta ¿Por qué? Porque la palabra dice Que allí envía Jehová Bendición y vida eterna Entonces Es un proceso Para mantenernos En santidad ¿Cuánto aquí en la iglesia Quieren Demostrar Que somos Que somos Pecadores? Aquí nadie Quiere demostrar Que es pecador Aquí todos Levantamos a veces Las manos Aunque no sintamos Y si lo hace Lo hace Provedencia Pero en ese Levantar las manos Dios está glorificando Pero en ese Usted lo siente Dios está glorificando Camino a la santidad El orar Y el vigilar Comienza A apresar Al hombre De tal manera Que le comienza A dar paz En su alma Le comienza A dar paz En su corazón La palabra De Dios Comienza a tener Más cabida Y nos vamos Purificando más Cuando escudriñamos La palabra Nos vamos Santificando más Cuando nos damos Cuenta De los errores Que nosotros O que el mundo Comete Y nosotros Dios nos dice Ya no más Te he separado Te he santificado Para mí La palabra dice En primera De Tesalonicenses 4.7 Pues no nos Ha llamado Dios A inmundicia Sino A santificación Pero también Hay otro punto Muy importante Que también Podemos ser Descalificados No porque Dios lo quiera No porque Él lo va a hacer No Porque nosotros Decidimos Descalificarnos A nosotros mismos Digo el apóstol Pablo En primera De Corintios 9.27 Sino Que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidum No sea Que habiendo Sido heraldo Para otros Yo mismo Venga a ser Eliminado Se da cuenta ¿Cómo sabemos Que nosotros Podemos ser Eliminados Y descalificados? Porque la palabra Lo dice El apóstol Pablo Lo sabía El Espíritu Santo Le revela a él Que no tiene que Que solamente Él ser Heraldo Ser un puente Ser una columna Para otros Sino que él mismo Necesitaba De Dios Sino que él mismo Necesitaba Mantenerse En santidad Para el Señor Y aquí viene Nuestra graduación A nuestra profesión Una obediencia Recompensada Apocalipsis 21.2 Y yo Juan Vi La santa Ciudad La nueva Jerusalén Descender Del cielo De Dios Dispuesta Como una Esposa Ataviada Para su Marido Este será El culminar De nuestra Profesión Cuando nosotros Lleguemos A la presencia De Dios Cuando Cristo Venga por nosotros Pero mientras tanto Debemos de ser Obedientes Para poder Obtener La recompensa Que el Señor Nos tiene Guardadas Orar Vigilar Escudriñar la palabra Congregarnos Haber recibido A Cristo Como nuestro Señor Y vivir En santidad Seguir Los pasos De Jesucristo Dice la palabra Que él fue tentado En todo Pero no Hubo pecado En él Entonces Dios nos está diciendo Que si se puede Dios nos está diciendo De que somos capaces Dios nos está diciendo Ustedes pueden Si yo vencí También ustedes van a vencer Porque yo estoy En ustedes Y con ustedes Gloria al nombre De Cristo Jesús Pobreoso Señor Pobreoso Señor Pobreoso de ti En esta tarde Gloria a Dios Gloria Hay poder Gloria al nombre De Cristo Jesús